¿Qué es la solidaridad con los trabajadores de la opinión de Tenerife? En realidad, la solidaridad con la prensa es garantizarnos la libertad de expresión, la libertad para que los ciudadanos tengan una información veraz a su alcance. Cuando además se trata de la pérdida de puestos de trabajo, creo que es necesario situar de manera clara que los empresarios tienen que pensar no solo en la rentabilidad de sus empresas, sino en los trabajadores y las trabajadoras que han hecho posible que existan sus empresas. Por eso esta solidaridad, nuestro compromiso, nuestro apoyo, y sabéis que podéis contar con una organización sindical, como es la Unión General de Trabajadores, para todo aquello que necesitéis.